El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Fonoterapia Les dan la más cordial bienvenida a la ceremonia de inauguración del VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, espacio que desde su fundación en 2001 ocupa un lugar relevante en Iberoamérica en el campo de la preservación del patrimonio sonoro y audiovisual. Esta mañana agradecemos la presencia del licenciado Rafael Tobario de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Licenciado César Guerrero Arellano, secretario general adjunto de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO. Doctora Rosa María Fernández de Zamora, presidenta del Comité Memoria del Mundo de México. Embajador José Luis Martínez, director general de Asuntos Internacionales del CONACULTA. Doctora Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional. Cedo la palabra a la doctora Lidia Camacho. Muy buenos días a todos los que hoy nos acompañan en esta ceremonia de inauguración del VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Agradezco la presencia del licenciado Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes en este momento tan importante para la Fonoteca Nacional. Su apoyo es fundamental en todas y cada una de nuestras tareas. Gracias también a los demás miembros del Presidium por acompañarnos en esta ceremonia. Reciban mi más sincero reconocimiento. Expreso también mi gratitud a todos y cada uno de los conferencistas y docentes cuya experiencia, capacidad y profesionalismo dan sustento a los trabajos de esta magna reunión. Reconozco en todo lo que vale la labor informativa de los medios de comunicación que nos acompañan. Gracias a ustedes, los contenidos de este seminario llegarán a un mayor público. Finalmente, expreso mi beneplácito a todos aquellos que como público entusiasta asistirán a las mesas de reflexión y a los talleres y tutoriales. Ustedes son el motor principal de este seminario. Recuerdo el inicio de estos encuentros que tantas cosas buenas han traído. Cuando pensamos en la organización del primer seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales en México, no existía una conciencia colectiva del valor de estos patrimonios. Este panorama desalentador era desde otra perspectiva un terreno que si no virgen, si era fértil. Era en suma una gran oportunidad para construir la memoria sonora y audiovisual del futuro en México y América Latina. El objetivo de aquellos encuentros era, por una parte, alertar sobre un patrimonio que se deshacía frente a nosotros mientras el tiempo transcurría inexorable, y por otra, llamar la atención sobre la urgente necesidad de encontrar un camino hacia la salvaguarda de esa gran riqueza que hora tras hora se extinguía. Estos objetivos se diversificaron en preguntas como las siguientes. ¿Cómo conservar? ¿Dónde conservar? ¿En qué soportes conservar? En aquel inicio se dijo una verdad rotunda. Si entre todos conformamos el pasado de una nación, entre todos debemos conservarlo para las generaciones que vendrán. Fue de muchas maneras comenzar con el ABC de esa labor titánica e imprescindible, la conservación de estos patrimonios. Este sexto seminario es de especial importancia, pues en su concepción da un viraje importante respecto a los anteriores seminarios. Para llegar a una cuestión que nos preocupa a todos los que hemos trabajado en el campo de la preservación. ¿Conservar? ¿Para qué? ¿Para quién? La presente administración ha sido enfática en la necesidad no sólo de conservar el patrimonio cultural de México, sino sobre todo de difundirlo a México y al mundo con el apoyo de las nuevas tecnologías. No creo exagerar si digo que ahora contamos con estrategias de conservación cada vez más refinadas, que hay presupuestos oficiales y privados destinados a la conservación de estos materiales, pero hay otros temas que poco a poco surgen como nuevos retos. ¿Cómo difundir esa riqueza? ¿Cómo hallar el exacto cauce legal que, sin soslayar los derechos de autor, permita la difusión de los más importantes contenidos? ¿Cómo compartir nuestros respectivos patrimonios de manera que todos seamos beneficiados por este intercambio inédito? Aunado a ello, ocupan un lugar destacado el uso y conocimiento de las nuevas tecnologías, especialmente la utilización de las multiplataformas digitales que permiten crear amplias comunidades virtuales que, a la vez que forjan y conservan información, pueden compartirla y crear un inmenso bien común para el beneficio de todos nosotros. Estas preguntas y esas nuevas perspectivas de las tecnologías al servicio de la conservación, pero sobre todo de la difusión de los patrimonios sonoro y audiovisual de Iberoamérica, estarán presentes en cada una de las ocho mesas de reflexión que reunirán a más de 40 especialistas de 11 países. También habrá seis talleres y tres tutoriales, todos impartidos por especialistas que han dedicado su vida a la preservación desde diferentes campos del saber, de la conceptualización de lo que son las colecciones, hasta los más refinados aspectos técnicos de digitalización o de nuevas perspectivas para la difusión del conocimiento, como lo es la web semántica. Este seminario ha sido precedido por tres teleencuentros virtuales, llevados a cabo en los meses de febrero, marzo y mayo, y que han tocado temas de especial relevancia. La preservación de los patrimonios sonoro y audiovisual en Iberoamérica, el papel de la formación académica ante los nuevos perfiles profesionales de los especialistas para la conservación y documentación de los patrimonios sonoro y audiovisual, y por último, las redes avanzadas de banda ancha en Iberoamérica para el uso social de los repositorios digitales de carácter audiovisual. Por primera vez, este seminario se convoca conjuntamente con el Programa de Cooperación de las Cumbres Iberoamericanas, Ibermemoria, Sonora y Audiovisual. Este programa se cristalizó hace escasos meses en estos mismos muros. Ibermemoria, Sonora y Audiovisual ha sido posible gracias al apoyo decidido del licenciado Rafael Tobar y de Teresa, quien lo propuso y logró su aprobación durante la XVI Conferencia Iberoamericana de Cultura, para después conseguir su ratificación en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno. Ibermemoria, Sonora y Audiovisual reúne a siete países, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, España, Panamá y México. Su objetivo es la preservación y acceso a esa riqueza intangible, así como la educación dirigida al conocimiento de las estrategias, tácticas y técnicas de preservación del patrimonio sonoro y audiovisual en beneficio de los países de la región. Con todo este trabajo precedente, estamos a punto de dar inicio a este seminario, el cual contará con la participación de especialistas provenientes de Austria, Bélgica, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Suiza y, por supuesto, México. Quienes ya en el aula, ya en la mesa de reflexión, nos mostrarán los nuevos caminos desde una perspectiva que ha dado el tema de esta magna reunión, la digitalización del patrimonio sonoro y audiovisual en la era digital. Me apresuro a informarles que se podrá participar de manera presencial o a distancia por videoconferencias interactivas. Las mesas serán transmitidas por video streaming y se podrán seguir y compartir en Facebook, Twitter, YouTube, Google e Instagram. Con ello, no sólo se pretende alcanzar un mayor público, sino abrir un acceso inmediato a los contenidos de este encuentro y generar una comunidad atenta a las nuevas propuestas y con la posibilidad de participar desde cualquier lugar donde se reciba nuestra señal. No puedo concluir mi participación sin expresar mi absoluta gratitud para la Dirección General de Televisión Educativa, que de manera solidaria se hace cargo de la transmisión televisiva que permite que nos puedan ver en todo el mundo vía streaming. Gracias también por el apoyo al ILSE, al Canal 22 y a las redes de información Clara y Cudi. Mi agradecimiento, por supuesto, al licenciado Rafael Tovari de Teresa por su apoyo decidido y por tener la clara visión de que la mejor manera de preservar el pasado es traerlo al presente y ahí preservarlo para el futuro. No pretendemos más, pero tampoco menos. En esta tarea de la cual todos somos responsables, empeñamos nuestra pasión, nuestra inteligencia, nuestra sensibilidad. Muchas gracias y sean todos bienvenidos. Queda en uso de la palabra la Presidenta del Comité Memoria del Mundo de México, Doctora Rosa María Fernández de Zamor. Buenos días, Honorable Presidium, señoras y señores. Ante todo, gracias a la doctora Lidia Camacho por invitarnos a entregar los reconocimientos Memoria del Mundo de México durante esta importante reunión. Quiero dedicar esta ceremonia del Comité Mexicano Memoria del Mundo a la memoria del licenciado Jorge Cabrera Bojorquez, quien fue el primer presidente del Comité Mexicano en el año 96 y quien relacionó a México con el programa Memoria del Mundo de la UNESCO. Sin duda alguna, después de la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas y de la UNESCO, surge una nueva visión sobre el valor del patrimonio cultural como fundamento de identidad y diversidad. surge una nueva visión de los bienes heredados del pasado y de los que estamos creando en el presente para futuras generaciones. De esta manera, la UNESCO, en 1972, establece la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, en la que México tiene más de 30 reconocimientos, y más tarde, en 2006, la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial, en donde también México tiene ya varios reconocimientos. En 1992, establece el programa Memoria del Mundo. Esta frase emblemática es, la creó Federico Mayor Zaragoza, quien era entonces el director general de UNESCO. ya cumplió nuestro programa 20 años y es de una gran importancia, puesto que es el fundamento de todos los demás patrimonios. La filosofía del programa es la siguiente, está representada en lo que voy a leer. Si la piedra, el papel y el pergamino son los guardianes de nuestro legendario pasado, el mensaje de los documentos audiovisuales y ahora de los documentos electrónicos y digitales se han convertido en el testimonio de nuestro tiempo y de nuestro futuro. En un mundo tan confuso como en el que vivimos, debemos tener tiempo para conservar los documentos documentos que definen nuestras raíces, nuestro pasado y nuestra existencia. ¿Qué incluye la memoria del mundo? ¿Y dónde está la memoria del mundo? El patrimonio documental incluye todo tipo de documentos, manuscritos, impresos, audiovisuales, sonoros, fílmicos y digitales. Se encuentran en bibliotecas, archivos, filmotecas, fototecas, etcétera, públicos y privados. Pero hay que recordar que estas bibliotecas pueden ser afectadas, muchas han sido, igual que los archivos, por desastres, inundaciones, huracanes, incendios, temblores y desastres provocados por el hombre, las guerras y un desastre que nunca lo consideramos, la falta de organización de estos documentos, de estos archivos. Si no están organizados, no existen. También hay que tener en cuenta que la memoria del mundo empieza muchas veces en los archivos familiares. Las actas de nacimiento, de matrimonio, los documentos de estudio, credenciales, testamentos, fotografías, películas, etcétera. Estos documentos fundamentan la historia de una familia, su identidad y muchas veces fundamentan fundamentan el patrimonio de una localidad o de una nación. Es por eso que debemos empezar por organizar nuestros documentos familiares. Memoria del mundo, ¿para qué? Para aprender a descubrir y valorar el patrimonio documental que nos identifica. Para difundir entre gobernantes y otras autoridades la necesidad de apoyo para su organización y preservación. Para divulgarlo entre los jóvenes y la sociedad en general con el fin de que se interesen por el patrimonio documental de México y del mundo. La UNESCO, para promover el conocimiento y la difusión del patrimonio documental, otorga tres niveles de reconocimientos. El registro de memoria del mundo, cuando se tiene una influencia universal, más amplia. El registro del mundo regional, en nuestro caso, memoria del mundo de América Latina y el Caribe. Y el registro del mundo nacional, cuando su influencia es un poco más limitada al entorno nacional. En nuestro caso, memoria del mundo nacional, en nuestro caso, memoria del mundo de México. Pero para la UNESCO, los tres tienen el mismo valor. Los tres son memoria del mundo. Actualmente, existen 316 colecciones de más de 100 países reconocidas como memoria del mundo. Los países que más registros tienen son Alemania, con 17, Austria 13, Rusia 12, Polonia 12, Corea 11, México 10, Francia 9, China 9, etc. Así, México, en los registros de la memoria del mundo, tiene los siguientes reconocimientos. Como ya mencioné, memoria del mundo internacional 10, memoria del mundo regional 9 y memoria del mundo nacional 23. Es un honor y una gran satisfacción para nosotros que el día de hoy se van a entregar tres reconocimientos, memoria del mundo de México. Uno, presentado por la… a una colección de documentos presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La… titulado… estos documentos presentados con este título, La Administración de la Justicia durante el final del Porfiriato, la Revolución y la Postrevolución. Otro… otra colección presentada por Radio Educación, Encuentro Nacional de Jaraneros Decimistas de Tlacotalpan, Veracruz. Colección de documentos sonoros de Radio Educación. Y el tercero, el Fondo Aéreo Fotográfico 1930-1990 del Acervo Histórico de la Fundación ICA. Es pues para nosotros un gran honor hacer entrega de estos reconocimientos. Muchas gracias. Gracias. Escuchemos al secretario general adjunto de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, licenciado César Guerrero Arellano. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días a los distinguidos miembros del Presidium, licenciado Tobar, presidente del CONACULTA, a la doctora Lidia Camacho, directora general de la Fonoteca Nacional, a la doctora Rosa María Fernández de Zamora, presidenta del Comité Mexicano Memoria del Mundo, y al embajador José Luis Martínez, director general de Asuntos Internacionales del CONACULTA. Muy buenos días a todos. Para la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la CONALMEX, es muy grato acompañar a las autoridades de la Fonoteca Nacional, a los miembros del Comité Mexicano Memoria del Mundo, y en especial a las autoridades presentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Radio Educación y de la Fundación ICA, en ocasión de la entrega de reconocimientos Memoria del Mundo de México 2014, en ocasión del VI Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales. Muchas gracias por la invitación que nos hicieron para acompañarles. La Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO, la CONALMEX, fue creada por el Presidente de la República en 1967, con fundamento en la Constitución de la UNESCO, y tiene la encomienda de asociar a todas aquellas personas, grupos e instituciones, con la misión y los programas de la UNESCO. La CONALMEX es presidida por el Secretario de Educación Pública, licenciado Emilio Chuaifet Chemor, y la Directora General de Relaciones Internacionales de la Secretaría, Embajadora Socorro Rovirosa, es su Secretaria General. En su nombre les transmito su más cordial saludo. Desde su creación, en 1996, el Comité Mexicano Memoria del Mundo ha consolidado importantes frutos para nuestro país. México cuenta ahora con 10 registros de memoria del mundo, 9 más a nivel regional, y a partir de este momento, 23 registros nacionales, lo que consolida a México en la primera posición del continente americano, en el marco de este programa de la UNESCO. Esta es la mejor muestra de que el Comité Mexicano es uno de los más activos, constantes y profesionales de todo el mundo. Gracias a lo anterior, la presencia de México en el programa Memoria del Mundo, de la UNESCO, no destaca únicamente por su cantidad, ni por la antigüedad de sus registros documentales, sino también por su modernidad y variedad de soportes, pues lo mismo se han registrado códices o manuscritos, que filmes, fotografías, archivos sonoros y televisivos modernos. La diversidad cronológica y de soportes no es el único rasgo que distingue al Comité Mexicano Memoria del Mundo. Igual participación, también es importante destacar, la igual participación de instituciones públicas y privadas, en el conjunto de estos registros. La CONOLMEX desea, por lo tanto, reconocer la voluntad de quienes han comprometido su esfuerzo, para que nuestro país continúe acrecentando su presencia en el registro del programa Memoria del Mundo, de la UNESCO, señalar la trascendencia de su labor y el significado que guarda para una sociedad, para una cultura tan rica y diversa como la nuestra. Nuestro agradecimiento y total apoyo a los miembros del Comité Mexicano Memoria del Mundo, quienes a través de la calidad del trabajo que realizan desde sus ámbitos laborales, reconoce que la memoria descansa en soportes que se deterioran y su valor esencial no es sólo estético o patrimonial, sino la información que estos resguardan. Hacerla accesible y difundir su contenido es por lo que el Comité se esfuerza y procura en el marco de este programa. Tengo la certeza de que la mayoría de quienes nos reunimos hoy celebramos con entusiasmo estas inscripciones que recibirán en este foro muy merecidos reconocimientos. En primer lugar, por el valor que cada una tiene en sí misma y en segundo, por la variedad que representan del inconmensurable mosaico de expresiones culturales, artísticas y documentales que México ofrece al acervo universal, a la memoria del mundo. Nuestro más profundo reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Registro Memoria del Mundo de México a la Administración de la Justicia Federal durante el final del porfiriato, la Revolución y la Postrevolución. A Radio Educación por su inscripción del Encuentro Nacional de Jaraneros y Decimistas de Tlacotalpan, Veracruz, colección de documentos sonoros. Y a la Fundación ICA por la conservación del Fondo Aerofotográfico 1930-1990, acervo histórico de la Fundación ICA. El largo trabajo que realizan muchas de las organizaciones e instituciones aquí presentes en favor de la conservación de nuestra memoria son esfuerzos encaminados a crear una mayor conciencia en la ciudadanía sobre la importancia del patrimonio documental y en reconocer que la preservación y el acceso a los acervos documentales no sólo son complementarios, sino que contribuyen a la sensibilización sobre nuestra riqueza cultural. Es motivo de especial satisfacción para mí como Secretario General Adjunto de la Comisión Mexicana de Cooperación con la UNESCO y por supuesto también lo es, es reconocer la valía para México y para el mundo de cada uno de los acervos inscritos en el programa, sobre todo por la invaluable oportunidad de agradecer con estos reconocimientos el empeño de quienes las sostienen y las han impulsado. Enhorabuena y muchas gracias. Damos paso a la entrega de los reconocimientos UNESCO Memoria del Mundo México 2014. Para hacer entrega del primer reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el archivo La Administración de la Justicia Federal durante el final del porfiriato La Revolución y la Postrevolución Muestra de Expedientes del Período 1898-1928. Nos acompaña la señora Katherine Block del Comité Mexicano Memoria del Mundo. Buenos días, es un placer estar aquí y hablar de este registro que al Comité Nacional de México le ha dado mucho gusto revisar, analizar y finalmente otorgar el reconocimiento que se llama La Administración de la Justicia Federal durante el final del porfiriato La Revolución y la Postrevolución Muestras de Expedientes del Período 1898-1928 Archivo resguardado y a su vez propuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con este conjunto de documentos podemos tener un acercamiento más preciso para conocer y estudiar sucesos de nuestro país durante la época porfirista, la postrevolución. Pues encontramos ahí documentos de figuras tan conocidas como Francisco I. Madero, los hermanos Flores Magón, Victoriano Huerta o Aquiles Cerdán, personajes que tuvieron algún proceso jurídico en la época y que ahora figuran como parte de la historia de nuestro país y que gracias a estos archivos conservados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación podemos tener acceso a ellos para complementar nuestro conocimiento histórico. De los 137 mil expedientes de ese periodo, que es una cantidad bárbara, de 1898 a 1928, resguardados ahí, fueron postulados para el Registro Nacional de Memoria del Mundo sólo 126 expedientes seleccionados por su valor testimonial y evidencial sobre la impartición de la justicia federal en ese periodo. El conjunto de archivos, la administración de la justicia federal durante el final del porfiriato, la revolución y la postrevolución, es una muestra documentada de la historia jurídica durante una de las épocas más importantes en la vida de nuestro país. El reconocimiento a esta valiosa muestra del patrimonio documental de nuestro México como parte de nuestra memoria colectiva es una merecida distinción al esfuerzo por conservar, difundir y preservar tareas en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha empeñado y que hoy reconoce el programa Memoria del Mundo de la UNESCO de México. Felicidades. Entrega el reconocimiento de la UNESCO al licenciado César Guerrero al licenciado José Arturo Pueblita, secretario de Presidencia, quien nos acompaña con la representación del ministro presidente Juan N. Silva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Escuchemos al licenciado Pueblita. Buenos días a todos. esta gran casona me recuerda a parte de mi infancia por el evocador tránsito del tranvía que corría de San Jacinto hacia el Chulubusco. Esta era una parte que recoge Luis Buñuel en la película la ilusión viaja en tranvía. Esta casa y este barrio para mí es extraordinariamente evocador y toca las fibras más sensibles de mi familia y de las mías propias. Deseo agradecer la presencia de mi amigo el señor licenciado Rafael Tovari de Teresa presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. a la señora doctora Rosa María Fernández de Zamora muchas gracias a la señora directora de la Fonoteca Nacional la doctora Lidia Camacho a mi amigo el señor embajador José Luis Martínez a don César Guerrero alto funcionario en materia de cooperación de México con la UNESCO a ustedes señoras y señores gracias por la oportunidad y enviarles un mensaje del señor ministro presidente de la Suprema Corte esta representación para mí me da oportunidad de iniciar este mensaje agradeciendo la hospitalidad con que nos se nos recibe en esta magnífica en este magnífico monumento como he dicho la Casa de Alvarado que alguna vez fuera habitada por el galardonado con el premio Nobel de Literatura don Octavio Paz para expresar con sencillez y al mismo tiempo con la máxima extensión el significado de este día gracias gracias al programa Memoria del Mundo y a su Comité Nacional por la oportunidad que se nos brinda a los mexicanos y a los ciudadanos para promover que se vuelva una mirada hacia el patrimonio documental de nuestro país en particular en los documentos atesorados en los archivos judiciales federales y proponer que se tome conciencia de la riqueza y la trascendencia de la integración de la historia de México en este caso porque a través de los expedientes que se conforman se da cuenta de testimonios sobre la administración de la justicia en el periodo especial de transición de la dictadura a la revolución como resultado de este movimiento armado y de los cambios que propició en diversos ámbitos de la vida nacional los documentos que conforman la postulación cuyo certificado se formaliza en este registro de programa de memoria del mundo de la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura hoy tengo desde luego el honor de recibir con esta grata embajada que me da la suprema corte de justicia de la nación y que corresponden a 126 expedientes judiciales como señaló la doctora blog y que bajo diversas temáticas ofrecen una visión general sobre la vida de la nación en los últimos 13 años del porfiriato los inicios de la revolución y como consecuencia del movimiento social la suprema corte fue clausurada como se había comentado en el año de 1914 y sobre los últimos sobre los primeros años del actual régimen constitucional después de la promulgación de nuestra carta fundamental los juicios que tratan corresponden a asuntos relativos a derechos fundamentales como la libertad de expresión a economía a finanzas públicas a la expropiación de predios para la construcción de las vías de ferrocarriles o el destino de las contribuciones recaudadas en la expropiación del petróleo en ellos se refleja se refleja en suma la vida de circunstancias que dieron una huella profunda a nuestra ciudad mexicana como se analizó en la compatibilidad de los actos de autoridad que tenían un impacto en el sistema jurídico imperante con la constitución de 1857 y el nuevo orden constitucional del 17 que impulsó con un marcado sentido social y que permite conocer y comprender el funcionamiento de nuestro máximo tribunal del país en la época en una época de contrastes y de turbulencias la corte consciente del compromiso con la sociedad a la que sirve cuenta con un valioso acervo que se ha organizado administrado y sistematizado bajo criterios y principios propios de la archivística y del derecho y ha procurado su accesibilidad y consulta para los estudiantes para los investigadores y para aquellos analistas del derecho y de la historia de nuestro país enhorabuena para todos y felicito a las instituciones que hoy reciben también tan merecido reconocimiento muchas gracias el siguiente reconocimiento es para encuentro nacional de jaraneros y de simistas de Tlacotalpan Veracruz colección de documentos sonoros del acervo de radioeducación hace la presentación la señora Ana Rita Valero de García Lascurain integrante del Comité Mexicano de Memoria del Mundo Saludo a los distinguidos miembros de este podio así como a todos los presentes no sin antes agradecer el honor que me confieren al participar en esta importante ceremonia en la que el Comité Mexicano Memoria del Mundo distingue como patrimonio cultural de México a la colección de documentos sonoros del acervo de radioeducación que lleva por título Encuentro Nacional de Jaraneros y de Simistas de Tlacotalpan Veracruz esta colección está formada por las grabaciones recogidas a lo largo de tres décadas en Tlacotalpan donde hace más de 100 años se festeja a la Virgen de la Candelaria parte importantísima de estos festejos es el Encuentro Nacional de Jaraneros y de Simistas esos virtuosos de la jarana y de la trova que en ese encuentro provocan un torbellino de música y de poesía y de arte y de inspiración allá en Tlacotalpan se juntan cada dos de febrero día de la Candelaria desde los mejores exponentes del son jarocho hasta los desconocidos jaraneros de las más humildes rancherías del estado de Veracruz allá en la perla del Papaloapan se juntan y se oyen y declaman y se cantan unos a otros en un alarde de expresividad de creatividad de ingenio y también de agudeza de ironía y de un finísimo sentido del humor desde hace más de un siglo los habitantes de San Cristóbal Tlacotalpan como se le conocía durante la colonia se dedican a honrar a su patrona de la mejor manera que se le puede honrar cantándole al son de las jaranas al ritmo de las décimas que no paran ni de día ni de noche a lo largo de 48 horas de constante alarde melódico 48 horas en los que la música y la poesía son elevadas a los últimos extremos de creatividad popular y todo esto para honrar a la Virgen que paseándose por el Papaloapan con su vestido nuevo escucha seguramente muy complacida el tañer de las jaranas y el sabor de la poesía porque por si fuera poco junto a la musicalidad de los janarenos están también los decimistas esos talentosísimos poetas cuya sensibilidad y capacidad de improvisación no tiene paralelo una sensibilidad que rebasando el ámbito meramente literario va mucho más allá tanto que se convierte en una verdadera observación analítica de su entorno de su momento de su transcurrir y si bien es cierto que sus versos son la expresión de sus pasiones y de sus amores también son un testimonio de su propia cotidianeidad manifestada a través de un tono picaresco que con travesura y algunas buenas dosis de punzante ironía se burla de los personajes importantes de los políticos y de todos los temas imaginables de suerte que además de su valor literario estas décimas se convierten en un registro de su tiempo un registro al que quizás podríamos llamar histórico sociológico sin embargo no obstante su riqueza este capital cultural este intenso acervo artístico social pues no tendría valor si no hubiera la posibilidad de conservarlo y de tener acceso a él en ese sentido cabe resaltar que gracias a Radio Educación a su experiencia lograda a lo largo de su casi centenaria labor en pro de la cultura de México gracias a ello los encuentros de los jaraneros y decimistas se fueron recogiendo poco a poco y registrando y organizando durante tres décadas de suerte que hoy en el siglo XXI existe un acervo sonoro perfectamente resguardado mediante las técnicas más vanguardistas de conservación lo que no ha sido fácil tomando en cuenta la calidad tan efímera tan momentánea tan fugitiva de los encuentros de los jaraneros en otras palabras este patrimonio logra trascender solamente al momento en el que se le registra en el que se le captura en el que se le encierra por medio de estas grabaciones entonces a la luz de todo ello el Comité Mexicano Memoria del Mundo ha tomado la decisión de declarar a la colección de documentos sonoros del acervo de radioeducación que lleva por título Encuentro Nacional de Jarameros y Decimistas de Tlacotalpan Veracruz como Patrimonio Cultural de México según lo concibe la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural y Material Muchas gracias y enhorabuena El embajador José Luis Martínez hace entrega del reconocimiento de la UNESCO al maestro Antonio Tenorio director general de Radio Educación de la UNESCO de la UNESCO Gracias a todos y enhorabuena de la UNESCO y enhorabuena la primera y enhorabuena de la UNESCO Gracias. Y veníamos más. Como la cultura, la radio es felizmente una tarea del colectivo. Parafraseando a don Alfonso Reyes, que decía que entre todos lo sabemos todo, en la cultura entre todos lo podemos todo, incluyendo la preservación de nuestra memoria, que es la preservación de nuestra identidad misma. Muy buenos días a todas y a todos. Lic. Rafael Tobar y de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, doctora Rosa María Fernández de Zamora, presidenta del Comité Memoria del Mundo, Capítulo México, señora directora de este magnífico recinto, nuestra querida amiga Lidia Camacho, embajador José Luis Martínez, maestro, mentor, amigo, licenciado César Guerrero, unido desde la infancia a radioeducación, escucha de puntitas y nos habíamos ya encontrado cuando esa serie legendaria recibió este mismo reconocimiento hace un par de años. señores representantes de la Suprema Corte de Justicia del país, señores representantes de ICA, queridos y respetados colegas de radioeducación, particularmente de nuestra histórica fonoteca, amigos y amigas todos. Corresponde en primer lugar agradecer la invitación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a través de la Dirección General de esta fonoteca en ocasión de la entrega del reconocimiento Memoria del Mundo, Capítulo México. Como la radio de la Secretaría de Educación Pública coordinada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, agradecemos todo el apoyo del Consejo y estimamos este reconocimiento como una distinción que corresponde al esfuerzo que el CONACULTA, en su conjunto, hace para preservar, difundir y valorar nuestro patrimonio y nuestras expresiones culturales. Estamos en el entendido de que el tiempo es poco para las intervenciones, pero el partido es hasta las tres. Pero la doctora Lidia Camacho, reconocida como una extraordinaria anfitriona, sabrá perdonar que me extiendo un par de minutos porque el motivo lo vale. Porque hoy, lo importante no es lo que yo pueda decir, sino lo que han realizado los profesionales de radioeducación, trabajadores al servicio del Estado mexicano, de una institución de servicio nacional orgullosamente orientada hacia la educación y la cultura. Y como la gratitud es el corazón de la memoria, hoy corresponde decir gracias con nombre y apellido a las productoras Graciela Ramírez, Sonia Riquer, al productor Enrique Atonal, al jefe de nuestra fonoteca, Heriberto Acuña, son muchísimos, si quieren les aplaudimos al final, a los catalogadores, clasificadores y fonotecarios, Ana Lilia Monroy Mercado, Brisa Guadalupe Sánchez Roque, Brenda Angélica Álvarez Flores, muchos de ellos aquí, Elizabeth Díaz Garduño, Marcos López Cetina, Daniel García Robles, María Salomé Mendoza Rangel, Frago González Gracia, Fernando Malacara Villanueva, María de Lourdes Garzón Mendoza, Eréndira García Salazar, Liliana Trejo Flores, María Magdalena Ramírez Carrasco. Asimismo, a los operadores e ingenieros de audio, Felipe Oropesa Alor, nuestro orgulloso tlacotalpense, Antonio Fernández, Fructoso López, Guillermo Lagarda, Luis Luna, Alejandro Ramírez, Paco Aguilar, Judith Farfán, Eduardo Cervantes, Miguel Sánchez, Efraín Rivera, Luis Ernesto López, José Cruz Valencia, Fortino Longines, Gonzalo Arteaga, Hilario Vargas. Los locutores, José Ángel Márquez, el gran Eugenio Sánchez Aldana, que anda por aquí, Emilio Evergenji, nuestra voz histórica, José Ángel Domínguez, Gabriela Sosa, María Eugenia Pulido, así como a las asistentes y reporteros, Ángeles Medina, Paco Muñoz, Sosimo Díaz, Gabriela Granados, Jesús Alejo Santiago, Verónica Romero, Alejandra Leal, Sandra Karina Hernández. Para todos, para todos ellos, nuestro reconocimiento, gratitud, y un enorme, enorme aplauso. Gracias también al doctor Ricardo Pérez Monfort, al doctor José Arturo Chamorro Escalante, y al doctor Gonzalo Camacho Díaz, sin cuyo apoyo y respaldo, difícilmente nuestra solicitud hubiera prosperado. Y cuando estos seminarios de preservación de la memoria sonora comenzaron, Radio Educación ya estaba ahí. Más de 30 años están concentrados en el reconocimiento que hoy recibe nuestra fonoteca. y casi 50, esta institución ha contribuido exactamente a la democratización del patrimonio sonoro y audiovisual, hoy en la era digital. Vaya desde aquí también nuestro reconocimiento al gran aporte a la vida cultural de nuestro país, de todas las fonotecas de origen, como la del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la del Instituto Nacional de Bellas Artes, la de todos los sistemas de radio públicas de los estados, la de Radio UNAM, y la de todas las radios universitarias del país. Ha tocado a Radio Educación la noble y vital responsabilidad de tener, en su gran fonoteca, el centro desde el cual cumple con la tarea de entregar contenidos sonoros de la más alta calidad y pertinencia social a más de 1.200 municipios en el país, California e Illinois en los Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Del mismo modo, el Plan Maestro de Digitalización avanza y ha permitido que a través de multiplataformas hayamos registrado más de 300 mil descargas sólo el año pasado. Sólo en materia de audiolibros llevamos en este 2014 más de 50 mil descargas que son una prestación absolutamente gratuita para toda la población del país y aquella que accesa por Internet. Como orgullosos estamos de que las computadoras y tabletas para alumnos de educación pública tengan los contenidos que resguarda, preserva y distribuye nuestra fonoteca, cuyos alcances e impacto social continuaremos ampliando. Nada de esto, sobra decir, hubiera sido posible sin el apoyo de la Secretaría de Educación Pública a través del CONACULTA. Cuente el CONACULTA y en particular esta institución que es la Fonoteca Nacional con nuestro respaldo con nuestro continuado respaldo y el entusiasmo que nos da poder compartir nuestra larga experiencia con ustedes. En esta casa se decía ya Octavio Paz, nuestro más grande poeta, transitó en sus propias palabras del viaje de las nubes de esta existencia hacia las nubes de la otra. Ahí está Paz. Al japonés Matsuo Basho, a quien Paz estudió y tradujo con fervor, debe nuestro poeta y todos nosotros una idea esencial que retomo y concluyo. en el viaje de la vida de las personas y las instituciones, sólo en el desprenderse de sí se está listo para comenzar a recibir. Recibimos hoy todos, todos quienes conformamos Radio Educación este reconocimiento cumpliendo con la honrosa tarea de servir al país entero. A 90 años de que así, con esa capacidad de desprendimiento, soñara nuestra institución José Vasconcelos. Larga vida a la gran Fonoteca Histórica de Radio Educación. Larga vida a la Radio Cultural de México. Muchísimas gracias. Gracias. El tercer y último reconocimiento es para Acervo Histórico de Fundación ICA, Fondo Aerofotográfico. Hace la presentación la maestra Rosa Casanova, integrante del Comité Mexicano Memoria del Mundo. Muy buenos días a todos. Es un honor poder presentar en esta ocasión el reconocimiento al Fondo Aerofotográfico Acervo Histórico de la Fundación ICA, el cual me tocó en suerte dictaminar como miembro del Comité Mexicano Memoria del Mundo de la Unesco, junto al maestro Francisco Gaitán. Bueno, la compañía mexicana Aerofoto fue adquirida por la empresa ICA, que a su vez cedió a la Fundación ICA el acervo fotográfico que comprende negativos, positivos e impresiones originales, así como negativos duplicados generados por la misma compañía. Entre los puntos que el Comité destaca sobre la importancia para México que tiene esta colección, resumo ahora. Uno, la preservación y difusión de materiales fotográficos documentales de carácter científico son escasos en nuestro país y diría que no sólo en nuestro país, lo cual ya en sí constituye un punto relevante, en especial si consideramos que comprende alrededor de un millón de imágenes. Dos, por cerca de 40 años esta compañía fue la única que realizó de manera sistemática el registro aéreo del territorio nacional para diferentes entes públicos y privados, a la vez que lo conservó, teniendo cuidado de adjuntar en la mayoría de los casos la identificación de la toma, la fecha y en algunos casos la cámara. Tres, el acervo conserva la memoria visual de los cambios del desarrollo urbano de nuestro país entre 1930 y 1990, 60 años, un referente valioso sobre las políticas urbanísticas desarrolladas en un periodo central para la comprensión del México contemporáneo. Cuatro, también proporciona una rica información para evaluar las políticas de desarrollo que han impactado al medio ambiente en estos años, cuyas consecuencias sufrimos hoy en día. Una mirada inédita sobre nuestro territorio. Cinco, el Fondo Aerofotográfico cuenta con un programa integral de registro, conservación y digitalización que asegura su preservación para nuestro futuro a la vez que facilita su consulta y utilización por un público amplio. Debo decir que yo he sido entre las personas que han consultado entre muchos otros este acervo y es realmente extraordinario. El programa aborda las problemáticas del acervo así como las estrategias implementadas y se encuentra detallado en la presentación que hizo precisamente la Fundación ICA. El acervo constituye una fuente valiosa para los estudios académicos de corte tanto científico como de las ciencias sociales al cubrir alrededor del 70% del territorio nacional. Por otra parte, en tiempos recientes, las prácticas artísticas han volteado su mirada sobre los archivos documentales para incorporarlos en sus estrategias por lo que este acervo constituye una fuente valiosa. Varias publicaciones testimonian las posibilidades de uso que tienen estas imágenes. Por todos los elementos mencionados con anterioridad y por la seriedad del trabajo que ha desarrollado la Fundación ICA, el Comité Mexicano Memoria del Mundo otorga el reconocimiento Memoria del Mundo de México al Fondo Aerofotográfico y hace la recomendación para que se proponga tanto para la instancia de América Latina como para Memoria del Mundo. Gracias. El licenciado Rafael Tobari de Teresa entrega el reconocimiento de la UNESCO al ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente de ICA. Gracias. Buenos días, honorable presidium, pues muchas gracias por este reconocimiento, nos anima y nos compromete a seguir adelante difundiendo el valor que tiene este archivo aerofotográfico. Les hago un recuento histórico un poco de lo que es la Fundación ICA y la existencia de este archivo. la Fundación ICA nació en 1986 con motivo de los temblores de 1985 junto con la Fundación Barrosierra para estudiar y apoyar la parte de ingeniería en los temas de temblores. Posteriormente en 1986 se le donó por parte de ICA el archivo aerofotográfico de la Compañía Mexicana de Aerofoto. La Compañía Mexicana de Aerofoto nació en 1930-31 y se dedicó a tomar fotografías aéreas para fines técnicos, principalmente catastrales, trazos de vías de comunicación, de ductos, etcétera. Y en 1990 por los cambios tecnológicos y por razones de otra naturaleza, ya el Estado se dedicó a hacer los temas de fotografía aérea ya con los mismos satélites. Les platico que cuando la Compañía Mexicana de Aerofoto pasó a ser parte de la empresa ICA, se trazaron, entre otras cosas, Ciudad Satélite, se trazó el camino a Ciudad Satélite, se trazaron las líneas del metro, las primeras tres líneas del metro, se trazaron basados en las fotografías aéreas de la Compañía Mexicana de Aerofoto. Tenemos tres clases de productos, son las fotografías oblicuas, que son más o menos 25 mil, esas todas están ya digitalizadas y todos pueden acceder a ellas en el archivo, en la página web de la fundación y las fotografías verticales que se toman para fines de tipo catastral, para trazos, para estudios de tipo urbanístico y otra naturaleza. Esas fotos están en proceso de ser digitalizadas, pueden ser en sí un objeto de información importante y también se pueden unir de manera exacta con georreferencia una serie de fotografías para hacer digamos un mosaico que sirve para hacer decisiones de naturaleza más amplia. Decidimos en 2001-2002 empezar a hacer a guardar este tesoro de una manera más moderna y científica. Tenemos ya un grupo de digitalizadores a quienes supongo que están por aquí, a todos los felicito mucho, felicito a Ana María Ruiz, a Diego Quintana por la labor que han hecho de llevar este archivo ya a un momento muy importante, creo que tenemos el grupo de digitalizadores más importantes de México y el propósito es llegar a tener la totalidad del archivo de manera digital, está también a las órdenes de cualquier persona que quiera acceder a la página web de la Fundación ICA y pues nos da mucho gusto y ánimo ser reconocidos por haber hecho esto, nos anima mucho seguir adelante para el reconocimiento latinoamericano y mundial y les agradezco mucho su presencia y muchas gracias al presidio y gracias Rafael. Escuchemos el mensaje la declaratoria inaugural del presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes licenciado Rafael Tobare de Teres Antes de que la lluvia prospere y no veamos a tener un problema si va a caer esta carpa o llegue la hora del fútbol diré unas cuantas palabras simplemente para agradecer a todos ustedes su presencia señores miembros del presidium señores presidentes de las fundaciones que nos acompañan Miguel Alemán la UNAM los directores de medios de comunicación públicos y privados de manera muy particular al ministro pueblita a mi querido Bernardo Quintana presidente de ICA y Antonio Tenorio director de Radio Educación simplemente yo quisiera subrayar tres cosas creo que este es un momento muy adecuado para poder hacer algunos comentarios en torno al esfuerzo digital que en materia cultural tiene que realizar nuestro país lo que en estos años no hagamos y no diseñemos como los caminos para las próximas décadas nos llevará a quedarnos total y absolutamente rezagados por eso uno de los compromisos de este gobierno es el desarrollo de una agenda digital nacional y de un modo particular ya en el caso de Conaculta de la agenda digital cultural en la que estamos encaminando todos nuestros esfuerzos hacia las plataformas editoriales las plataformas audiovisuales y las plataformas que tengan que ver con todo lo que es la preservación del patrimonio ponerlo al alcance público y de este modo al conocerlo protegerlo mejor creo que el viejo eslogan que hemos usado de un modo retórico durante décadas de que las instituciones culturales trabajan para hacer llegar la cultura a todos los mexicanos y a todas las mexicanas creo que ahora más allá de retóricas se puede cumplir plenamente con las posibilidades digitales un ejemplo de esto es cómo se puede enlazar la tradición histórica y las nuevas tecnologías es por eso que me brinca muy favorablemente como tres instituciones que reciben hoy el premio el reconocimiento de memoria histórica de memoria universal por parte de la unesco son tres instituciones que están comprometidas con nuestro país prácticamente desde los orígenes de sus propios temas y cómo el trabajo que han desarrollado permite preservar esos patrimonios y verlos siempre con una intención de futuro en el primer caso la suprema corte de justicia la garante de nuestro orden jurídico y la que le permite dar continuidad al Estado y a la nación mexicana a partir de la posibilidad de que podamos empezar a disponer de materiales históricos en este caso comprendidos entre 1890 y 1928 nos permitirá tener una visión distinta desde los finales del porfiriato a los principios ya de la revolución hecha gobierno a través de expedientes judiciales seguramente muy importantes que podremos ver en línea en segundo lugar radioeducación la institución más antigua la radio más antigua educativa y cultural del mundo que precisamente este año cumple 90 años creada por José Vasconcelos como a partir de un esfuerzo que era tan limitado en ese momento que el país empezaba a crear sus comunicaciones radioeducación tuvo la visión de saber que por ese medio la educación y la cultura empezarían a llegar a miles a miles de mexicanos y en el tercer lugar es ICA una institución que yo me atrevería a decir que es parte de la construcción del México del siglo XX creo que ICA ha construido a través de las obras la comunicación que nuestro país necesitaba a partir de los años 20 de los años 30 de los años 40 recuerdo hace unos años que me tocó coordinar una exposición de la UNAM en el centenario de su nacimiento que se hizo en San Ildefonso una parte fundamental para poder concebir esta exposición fue precisamente esta colección de aerofotos de ICA que generosamente siempre Bernardo Quintana pone a la disposición de todos aquellos que lo necesiten en ella me permitió poder ver de cerca y con detenimiento cómo han participado en la creación de todo lo que es la gran infraestructura del siglo XX mexicano desde las carreteras el metro los grandes edificios los grandes espacios académicos en fin todo aquello que ha permitido que México tenga un lugar tan especial no sólo en el mundo sino en América Latina es por eso que este reconocimiento creo que es muy significativo que para tres instituciones que son parte de los constructores de México sea ahora con un esfuerzo digital con un esfuerzo de registro viendo hacia el futuro y poniéndolo a las nuevas generaciones la experiencia acumulada sea a ellos a las que se les haga este reconocimiento es por eso que para Conaculta es tan importante este momento y la realización de este seminario internacional de archivos sonoros y audiovisuales que se enmarca en la política que queremos desarrollar como una de las prioridades básicas que es el desarrollo de una agenda digital cultural que recoja todas las experiencias mundiales que recoja todas las herramientas que se pueden utilizar para poder hacer partícipes ahora sí a todos y a todas de la gran cultura que tenemos acumulada y sobre todo aquella que nuestros grandes creadores en pleno desarrollo los jóvenes puedan seguir dándole continuidad a la cultura mexicana es por eso que dentro de este propio programa reconocemos no solamente las partes técnicas sino reconocemos lo importante que es impulsar y estimular el esfuerzo humano México es un país de enorme talento es un país en el que los jóvenes están comprometidos con las nuevas tecnologías y quieren participar en ellas y es por eso que a través del FONCA el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes desarrollaremos un fondo especial que saldrá a la convocatoria muy pronto donde a través de una convocatoria pública se podrá concursar por recursos para el desarrollo de programas individuales yo creo que del modo más transparente y del modo más justo podremos hacer llegar los recursos a quienes verdaderamente desarrollarán programas que permitirán la digitalización cultural de nuestro país simplemente recuerdo un dato final el año pasado tuvimos ya los primeros resultados de la cuenta satélite que el Inegi ha hecho en materia de cultura y hay un dato que es bien importante de 41 millones de consultas que se hicieron en 2012 por internet 31 millones correspondieron a temas culturales que quiere decir esto que estamos frente a unas posibilidades enormes y una necesidad enorme de desarrollar el ámbito digital en la parte cultural en aquella que es nuestra memoria y aquella que permitirá la continuidad de la cultura y con ello la continuidad de nuestra nación y de nuestra identidad en buena hora para todos ustedes los galardonados mi reconocimiento más pleno y a todos ustedes por esta mañana lluviosa en que tuvieron la enorme paciencia de escuchar los detalles de proyectos tan exitosos y sobre todo de participar en este esfuerzo que no nada más es del gobierno sino es de la sociedad y sobre todo de los creadores y de los talentos individuales que es la digitalización ya no digo nacional sino la digitalización humana y la digitalización universal muchas gracias y felicidades a todos agradecemos a todos ustedes su asistencia les recordamos que la primera mesa del seminario comienza a las 12 horas en el auditorio Murray Schaffer ubicado en el patio principal de este recinto muchas gracias y muy buenos días gracias